bueno ya que hoy tengo tiempo voy a aprovechar y les voy a mostrar cómo se hace un baño a campo para eso tengo esta ducha portátil que pueden ver acá bueno la abrimos vamos a llenar de agua y ya tenemos que dejar un par de horitas al sol para que caliente con un poco de agua los submarinistas se arreglan así que no nos bañamos mucho en el submarino hay muy poca agua así que esto es un lujo vamos a poner un poquito más bueno con esta agua es suficiente cerramos y a ponerla a calentar ahora la dejamos para que caliente y después ducha bueno ya está bastante calentita bien ahora vamos a buscar vamos a poner esto acá para de paso lavarnos bien los piecitos bueno y ahí va la ducha de paso lavamos la calza la calentita eh bueno bueno una buena secadita y estamos